La policía del Cesar logra importantes capturas en la lucha contra la extorsión en el departamento del Cesar al capturar un sujeto que extorsionaba a un comerciante en el COPEI. Logra la captura de un extorsionista en el COPEI. Sabemos que ha sido uno de los municipios afectados ahorita y esta persona estaba extorsionando a los comerciantes del municipio exigiéndoles sumas de dinero para no... intimidándoles con afectarlos a ellos o a su familia. Este extorsionista ha sido dejado a disposición de la autoridad competente. Un comerciante que es víctima de extorsión mediante llamadas telefónicas donde un sujeto se hace pasar por integrante de una estructura criminal y exige una importante suma de dinero al ciudadano para no atentar contra él o su familia. Recuerda inmediatamente la línea 165 y llama al GAULA de la Policía Nacional para poner en conocimiento dicha situación. De manera inmediata se adelantan las acciones investigativas correspondientes y se realiza el operativo logrando en las últimas horas la captura en flagrancia de Jorge Luis Salmenares Fuentes de 39 años cuando realizaba el cobro de 2 millones de pesos producto de la exigencia extorsiva. Con esto también podemos nosotros manifestarles a ustedes de que se ha logrado una reducción significativa en este delito con más del 39% en el departamento.